Otra vez Me dejas así como un perejín Solo esperando mil horas por ti Quedó retirado, super regalado No conozco a nadie Ya estoy robado Me dejaste esperando así como un perejín Me dejaste morir Ahora no tengo como salir Y no encuentro de mí Me dejaste esperando así como un perejín Me dejaste morir Ahora no tengo como salir Y no encuentro de mí Me dejaste remorir Esperando así como un perejín Me dejaste remorir Esperando así como un perejín Otra vez Me dejaste así como un perejín Solo esperando mil horas por ti Quedó retirado, super regalado No conozco a nadie Ya estoy robado Me dejaste así como un perejín Me dejaste morir Ahora no tengo como un perejín Ahora no tengo como salir Y no encuentro de mí Me dejaste remorir Me dejaste remorir Esperando así como un perejín Como un perejín Como un perejín Me dejaste En el barrio me entregaste Ahora no puedo salir No me lleva ningún remit Como un perejín Como un perejín En el barrio me me entregaste Ahora no puedo salir No me lleva ningún remit Gracias.